bien buenas noches de nuevo a todos y todas hoy empezamos el cuarto episodio de acercándonos a las estrellas con la constelación de can menor y esta es la estrella principal de esta constelación que es la estrella proción y debido a que sólo tiene dos estrellas proción esta y gamesa pues iremos a visitar también las estrellas de la constelación vecina que es la constelación de orión feliz y mágica noche a todos y todas ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí vamos con la segunda de estas dos estrellas que tiene K el menor, que es Gameisa, tapada por nuestra luna, un poquito. Pero bueno, ahí la tenéis, la estrella Gameisa. 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, pues comenzamos con las estrellas de la constelación de Orión. Comenzamos con esta supergigante roja que es la estrella Betelgeuse. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, aquí os presento, os voy a hacer primero un paneo de estas tres estrellas que vamos a ver ahora, que son las tres marías del cinturón de Orión, llamadas Mintaka, Al-Niram y Al-Mittak. Después las observaremos una a una. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos por la segunda de las Tres Marías. Esta es el Nilam, la estrella el Nilam. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Aquí para concluir con la constelación de Orión y sus estrellas y con este video nos despedimos con la estrella Velatrix y aquí despedimos el cuarto episodio de Acercándonos a las estrellas Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!